¡Puta seca! ¡Compartimos la emoción! Amigos de Azteca Deportes, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos desde Ovation Stadium, la casa de los Raiders, que sorprendentemente la entrada, Villavilla, Tío Jerry, no llega a medio estadio, a media hora de que arranca el partido. Tío Jerry, ¿cómo estás? Hola, bien, David. Sí, extraño que en una semifinal, en una ciudad donde tantos mexicanos, esté menos de la mitad de la asistencia que tiene capacidad este escenario. Y ya vendrá también la Leeds Cup a jugar aquí la final. Ideas. Villavilla, ¿cómo estás? Bien, bien, Tío Jerry, Don David, qué gusto saludarlos. Sí, la verdad es que habíamos checado horas antes cómo estaba el asunto de la taquilla y muchos boletos todavía disponibles. Incluso se encontraban algunos que estaban en 50 dólares en taquilla, en la reventa estaban en 27 dólares. Está muy barato. Más barato, sí, sí, sí. Y yo creo que la gente sigue enojada por lo que sucedió en este estadio contra Estados Unidos, que por cierto, tiembla la CONCACAF y tiembla a todo mundo porque Panamá le está ganando a Estados Unidos en el tiempo extra. No juega Edson Álvarez. Y seguramente quizá ni el domingo, ¿eh? El tema es complejo, es un golpe en la rodilla. La sintomatología de ayer que no pudo entrenar Jerry Villavilla a hoy prácticamente no cambió. Esta tarde cuando fue valorado Edson no está en condiciones de jugar y es por eso que Erick Sánchez es la novedad en la formación. El único cambio que hace tu Lamborghini es la entrada de Erick Sánchez en lugar de Edson Álvarez. Lo que sí es que vimos a Edson venir con todo el plantel, evidentemente habrá que ver cómo va el tema del partido de hoy y si clasifica a México la final, ver la disponibilidad. Sí, porque Panamá ya está en la final, o sea, dijo, el domingo tampoco podría jugar, ¿no? Ahí vemos a Jaime Lozano con todo su cuerpo técnico, dos españoles y un japonés. El mexicanísimo Jaime Lozano. El mexicanísimo. Exactamente Jaime Lozano. Siento que estás reventando al Lamborghini. No, no, Jimmy. Es que, a ver, vienen de verdad también temas. O eres o no eres. Total de USA, total de USA, pero hay que ver si fue con penalito. Por lo civil o por lo legal. No sabemos, estamos aquí en el estadio de Las Vegas. Oye, pero sí tienes razón, ¿eh? Ha habido unos discursos ahí medio de presión innecesaria. Queriendo quedar bien y este tipo de cuestiones. Yo creo que ese tema de Villavilla es bien complejo. Es bien difícil. Es bien complejo como para simple y sencillamente... Sacarlo como lo sacaron ayer. Exactamente. La realidad es lo de los naturalizados se ha vuelto un escándalo, ¿no? Sí. Porque por querer quedar bien quedó muy mal, ¿no? Correcto. Eso es la realidad, ¿no? Porque aparte ayer tú dijeras, defiende a los mexicanos y todo su cuerpo técnico es mexicano. Tú dices, está bien. Con excluencias, ¿no? Pero tú dices, oye, defiende a los mexicanos y su cuerpo técnico son dos españoles y un japonés. Sí. ¿Qué dice la gente Villavilla a través de nuestras redes sociales? Vamos a leer los saludos que tienen todos ustedes por acá. Está Alan Survive, Luis de la Rosa, dice con todo México, ánimo muchachos. Por acá ya Milet Ro, dice Unidos por México. Miguel Ángel Rodríguez, ¿a qué hora va a ser el partido? Pregunta. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Ya están allá arriba el doctor García, el señor Martinoli y el inmortal. Llegaron. Llegaron. Llegaron y llegaron bien. Sí, señor. Estuvieron dando el rol por las pegas. Como dijera Martinoli. ¡François! Como dijese Martinoli. ¡François! ¡Ale François! ¡Ale Meme! Exacto. A ver, por acá Fernando Ábalos, Alejandro Mendoza, San Luis Río Colorado. Oye, una duda, Villavilla, Tío Jerry. ¿Hemos magnificado lo que es Jamaica? Porque yo de repente leo y veo y nos fuéramos a jugar. Dice Villavilla contra Inglaterra B. No, mira, es Jamaica, es Jamaica. Es Inglaterra B, casi casi. No, 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 Mar, de verano, es hasta ridículo pensar que el fútbol mexicano tuviera que tener problemas contra los de Jamaica. Aunque jueguen en la Premier League, aunque jueguen en China y en Japón, estos señores mexicanos tendrían que tener la responsabilidad el día de hoy de entender lo que es la hegemonía de la zona y salir a jugar al fútbol de una manera distinta. Me parece ridículo preocuparse por Jamaica. Fíjate, ahí te va. Me parece ridículo. Tendría que ver con ganar la Jamaica siempre. A ver, el ataque de los dos, vamos a ponerlo en perspectiva. El ataque de Jamaica tiene a cuatro que juegan en la Premier League, en el Aston Villa, en el West Ham, en el Fulham, en el Everton. Sí, está bien. El ataque mexicano juega en el Club América de México, juega en el Cruz Azul de México y juega en el AEK de Atenas. O sea, me parece que en ese sentido, el ataque de Jamaica hoy no pasa nada. No pasa nada si reconocemos que el ataque de Jamaica es mejor que el de México hoy en día. Jamaica tiene jugadores que han exportado porque no tienen ni liga, entonces por eso se van. Pero México, en condiciones normales, el fútbol, la estructura del fútbol mexicano tendría que superar siempre la de Jamaica, perdónenme. Ya nos echaron en el semifinal. Ya nos echaron. Ya nos echaron. Escuchemos a Jesús Gallardo hace unos instantes en la llegada del equipo mexicano al estadio. Jesús Gallardo, Jesús. México en la víspera de una nueva semifinal de Copa Oro. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ánimo de la selección nacional? Bueno, estamos muy tranquilos. Estamos muy contentos de estar algunas en final más. Y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas muy bien para que salga de la mejor manera el día de hoy para México. ¿Cómo es enfrentar a un rival como Jamaica, que tiene un ataque importante con jugadores que militan en la Premier League de Inglaterra? Sí, la verdad que sabemos que es un equipo muy fuerte, que ha trabajado muy bien y bueno, creo que va a ser un gran reto para nosotros el día de hoy. Y vamos a tratar de hacer las cosas muy bien porque creo que merecemos estar en la final. ¿Cuáles son las virtudes de la selección mexicana de cara a este partido? ¿Qué han aprendido bajo el mando de Jaime Lozano en estos partidos? Bueno, hemos aprendido muchísimas cosas, pero creo que me gustaría destacar la humildad de mis compañeros, el trabajo que hemos hecho partido a partido. Y creo que la entrega que cada uno, sea en la banca o titular, ha entregado. Y eso hace la unión que el equipo mucho más fuerte. Finalmente, aprovechando que estamos en Las Vegas, checamos si México es el favorito entre los momios para ser campeón de la Copa Oro. ¿Cómo los hace sentir esa etiqueta de favorito a salir campeón entre la misma afición que es la que termina por decidir ese tipo de situaciones? Digo, estamos tranquilos al final de cuentas. Sabemos que ese es el objetivo que tenemos, llegar a ser campeones, pero creo que tenemos que ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy importante y muy difícil y creo que tenemos que hacerlo de la mejor manera y llenar de alegres a toda nuestra gente mexicana. Gracias, Jesús. Yo sí creo, Villavilla, Tío Jerry, que en el de esta noche, en el de esta noche, sin Edson, sin Chucky, sin Tecatito, sin... Vega. Alexis. Córdoba. Pero digo, Córdoba habrá que ver, pero sin esos que ya son realidad, me parece que hoy, en un tete a tete, es mejor Jamaica. Hoy... Pero eso es como una selección B. Pero vienes a un entorno donde México va a ser el gran favorito, el local, seguramente el abanderado medio enyesado de la mano, ¿no? Todas las que vayan para allá no la levantan. O sea, en esa parte, México tendrá que aprovechar. Pero sí me parece, Villavilla, Tío Jerry, que hoy, de los partidos que ha dirigido Jaime, este es el más complicado. Este es el más complejo, sí. Bueno, el rival, claro que cuenta, claro que han tenido un crecimiento, claro que han tenido un desarrollo. Pero no dejan de ser... Pero no dejan de ser un equipo inocente, que es muy rápido. Quieren tirar para eso, en el área chica, y ese tipo de cosas. De repente tienen unas ilusiones ópticas que no lo son, es la realidad. Es un equipo que ilusiona mucho cuando tiene la pelota, pero después no sabe qué hacer con ella, ¿eh? Yo creo que la clave será para que México avance a la gran final, anotar el primer gol, ¿no? Sí, que no se presione, esa es la realidad. Ahora, y corregir la parte defensiva de Villavilla, si tú cometes errores, como los que cometiste ante Costa Rica, ¿estos te vacunan? Esto sí. Esto es de calidad. A ver, Jerry, el once jamaicano. El once de Inglaterra B. Ahí va a ver que el arcabial de Filadelfia Union va con Bell, Bernard, Lowe, Brown, Lauderdory, Lambert, Bailey, Reed, Gray y Mijael Antonio, que son de los estelares que ya decía Villavilla, los de la Premier League, no con ese tridente ofensivo que... Gray considerado el mejor futbolista, ¿no? Gray, Antonio... Pero Antonio ya de media para abajo, ¿no? Ya está viejo. Ya está viejo, pero tiene. Y el equipo mexicano, Villavilla. El once de Jaime Lozano va con Paco Memo en el arco, Jorge Sánchez lateral derecho, César Montes y Johan Vásquez los centrales, Jesús Gallardo lateral izquierdo en el medio campo, hace la adecuación, no puede estar Edson, va en su lugar Luis Romo, Erick Sánchez y Chávez como interiores, y abiertos Orbelín Pineda, Uriel Antuna y Henry Martín. Las cartas están tiradas ya, tanto la selección de Jamaica como el equipo mexicano. ¿Quién es el auxiliar técnico de Jimmy Lozano? ¿Por qué Erick Sánchez? Porque... Digo, yo nada más veo la diferencia física en un medio campo y la verdad es que sí es preocupante. No tenías otro. ¿Es Erick o el Piojo o Lainez? Están igualitos. O sea, es exactamente el mismo corte o Charlie. Entonces, el caso de Erick arrancó con él de... Contra Honduras y con Haití. Con Romo ganas y pierdes en relación a Edson. Sí. Romo juega más fútbol que Edson. Te saca la pelota, tiene menos intensidad. Eso sí. Para recorrer espacios tan largos como cuando los laterales pierden la pelota en ataque. Edson sí llega. Edson llega. Edson llega porque tiene un recorrido como... De los que dicen el box to box, de área a área clásica. Y aparte sabe coyotear, sabe meter el cuerpo. Romo no está en contención. Romo es más para tocar la pelota, para entrar en segunda línea, para meterte un fierrazo de media distancia. ¿Qué dice la gente, Villavilla? La gente está súper conectada. Tenemos 7 mil personas en vivo en el Facebook. Les mandamos un buen abrazo. Tenemos mucho más que los que hay en el estadio. Correcto. Casi, casi, tío Jerry. La verdad a mí sí me sorprende, sobre todo porque el horario no está tan gacho, pero bueno, pues ahí está, dice Alberto Ademir Volpi para la selección mexicana, Antonio Picasso manda saludos, Iván Zapata no está de acuerdo con la alineación de Antuna y Henry, David Rosario Chávez dice adelante, Yánimo México, saludos a César. Perdón que te interrumpa, la imagen es... Es como el partido contra Panamá, ¿no? Más o menos. Pero a ver, díganme una cosa, yo estoy de acuerdo, Antuna, ¿y a quién ponemos? Que no hay nadie más. Está Ociel Herrera en la otra opción. No tenemos al lado. Hoy día sin Chucky, sin Alexa, sin Tecatito, no tenemos otro con esas condiciones. Aparte yo sí creo que hay una... Está la mira muy fija del aficionado mexicano sobre Antuna. O sea, como ya lo trae, digamos, de bajada en cierto sentido, dependientemente de lo que haga en la cancha. Y por ejemplo, a Chaquito le perdonan todo. Claro, claro. Entra y no pase nada, y entra y no pase nada, y entra y... Pero como Villavilla lo protege, entonces Chaquito y Chaquito... Es parte. Chaquito va a tener que resolver el partido. ¿Los gringos o no? Seguimos uno. Bueno, los esperamos. 8.20 de la noche por Azteca 7. México contra Jamaica, tratando el equipo mexicano de instalarse en la final de la Copa Oro. Gracias. ¡Puta seca! ¡Compartimos la emoción!